Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo día de sufrimiento, un nuevo día de subiendo artefactos. Hoy, última subida, al menos durante un tiempo, de artefactos del set de armonía fantasiosa, lo que he conseguido en estos días, cáliz electro, que es mi gran esperanza incluido, lo subiremos y a ver si salvamos algo. Empezamos. Vale, pues ya estamos aquí. No tengo muchos artefactos para usar como comida, así que tocará ir reciclando. Tengo, bueno, creo que un par de flores, un par de plumas, el cáliz, el cáliz, y creo que un reloj, no hay mucho. Vamos a empezar por esta, tengo estas dos, vamos a empezar por esta, a ver. Realmente, de flores y plumas, pues con todo lo que he subido, vale, tiene recarga, uff. Mal asunto, mal asunto porque aquí busco sobre todo daño, el set ya da mucha prop. Vamos a ver cómo sube, pero poca fe tengo. De flores y plumas, como he estado subiendo muchísimo, sí que tengo algunas más o menos útiles. Lo que me preocupa sobre todo es el cáliz, realmente hoy el día es el cáliz de bueno daño electro. Que si sube bien, a ver si me puedo montar el set para Clorinde. Esto, voy a subirla al 20 para ver, pero probablemente me la cargue. Necesito comida, necesito artefactos que quemar, ya digo, flores. Flores y plumas tengo muchas. Tiene buen ataque, con algo de recarga, con un poco de maestría, poca prop, no me interesa. No está mal del todo, pero ya digo, como veis, tengo bastantes subidas al 20. No me acaba de convencer, fuera. Maestría, recarga, ataque. Aquí vamos a ir más rápido. Si me da daño de cuarta, me la quedo. Si me da ataque plano, pues vuela alto del tirón. Vale. Flores no me preocupan demasiado. Plumas. Plumas tampoco me preocupan demasiado, aunque realmente las dos que tengo son buenas. O sea, sí que tienen tres subestades de base, pero ambas son doble crítico. Una con maestría, la otra con ataque. Hombre, a ver, a ver, una ayudita podría andar. Va, recarga, recarga o ataque porcentual no sirven. Ok, recarga, bien, vale, vale. Y ahora, pues a poder ser prioridad daño. A poder ser prioridad daño. Una maestría, a ver, maestría tampoco me desagrada, pero... Ok, ok, rol máximo. Bueno, vale. Uno a prop. Ya empieza a estar muy repartidito. Y la última recarga. 14 de daño, 5,8 de prop. 11 de recarga, 40 de maestría. Usable sin más, usable sin más. Aunque las estadísticas, pues todas sirven. No, no me acaba de convencer. Voy a ver qué tengo por ahí. Tengo una con bastante más maestría, más o menos el mismo daño. Esta es horrible. Esta, de hecho, no sé si tiene bastante maestría y recarga, pero no, esta no la quiero. Esta es full daño y recarga. Tampoco es que sea... Creo que me la voy a guardar, eh. Creo que la que he subido... La que he subido me la voy a guardar. 20 de daño, 11 de ataque. Bueno, al final creo que me la voy a guardar. Ahora iremos viendo. Iremos viendo el día que intente buildearla a ver cuál me sirve más. Y aquí ataque, daño, prop. Hombre, maestría sería lo que más ilusión me haría, la verdad. Tírate el rollo. Pues vida. Ok, vamos a meter... Vamos a empezar a quemar. Vamos a empezar a quemar cositas en plan... Con esto. Un por dos me iría muy bien, pero no. Ojo, ojo, ojo. Hostia, rol mínimo y rol bajito. Es que es el problema, siempre lo digo, no me cansaré. Es el problema de flores y plumas, ¿vale? Vale, aquí sí. Aquí sí. Pero es el problema de flores y plumas con tres superstats. Esa subida que pierdes, luego se nota. Aunque esta se ha arreglado, ¿eh? Se ha arreglado. Tiene muy buen daño con algo de ataque y prop. Esta también me la guardo. A ver, bueno, al menos estamos guardando cosas. Vale, esta me la guardo. Vale, pues he hecho un pequeño corte para ver cómo andaba de artefactos. No tengo demasiado, no tengo demasiado. Espero que me dé para subir el reloj full F. Tengo uno solamente, full F, con probabilidad recarga. Y tengo el cáliz, el cáliz. Vamos a ver, al final con Clorinde de probabilidad, pues necesitas. Pero como ella gana por sí misma, pues tampoco necesitas tantísima. Si me diera cuarta de daño de cuarta, estaría la cosa muy bien. Es mucho pedir. No digo nada y al lío. Ok, bien. Vale, dentro de lo malo, lo mejor que me podía pasar. Me quedan dos, tío. Me quedan dos, hostia. Una y una, dos, incluso dos. Por tu madre. Vale. Vale. Ya se va, tío. Por favor, te lo pido. Bueno, ok. Vale. 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 No es, a ver. Realmente, 13 de prop es bastante prop, con 11 recargas, 7 con 8 de daño. No es el mejor reloj del mundo, por descontado. Pero contando con lo que tenía, creo que me puede servir y me puede servir bastante. Creo que me puede servir y puede servir bastante. Tiene bastante prop, con algo de daño recarga. Ok. Vale, pues lo último. Lo he dejado para el final porque, la verdad, tengo miedo. Tengo miedo. Caliz, bueno, daño electro del set. Daño crítico. Ataque. Doble defensa. Ok. Pero las cuatro de base, con lo cual tenemos cinco subidas. Más o menos hemos ido bien. Hemos guardado alguna cosita. No me jodas en esta. Solo te pido eso, tío. No me jodas en esta. Primera. Bien. Vale. Primera, bien. Quedan cuatro. Segunda. No. Segunda, mal. Segunda, mal. Vamos, 1-1. Venga. Ah, que me he quedado sin artefactos. No me digas. No, cagada. Yo había estado contando. Vale. A ver. Le meto esto y al 18. Y rezo por un por dos y no tendré que empezar a quemar artefactos de cinco que no me hace gracia, pero bueno. Vale. 18. Eso quiere decir que subimos dos. Aquí vienen dos del tirón. Por tu madre, al menos una. Al menos una de las dos. Al menos una de las dos. Uy, tía, que vienen todas. Vale. Vale. Me sirve, tío. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Se han ido dos a daño con roles. Bueno, pues siete. Siete y siete, más o menos. Dos a daño. Una defensa. Me sirve, tío. Me sirve. Cáliz de bono daño electro del set. Veintiocho de daño con cuatro con uno de ataque. Me sirve mucho, tío. Yo no suelo sacar estas cosas. Así que, Clorinde, cielo, ya tienes cáliz. Ya tienes cáliz. Vale. Pues nada. Tocará ver con este cáliz y flor pluma e incluso reloj cortando en casco. Creo que le podría hacer un set. Creo que le podría hacer un set. Buildearla. Hacer pruebas. Como la llevo ahora, que básicamente la llevo con dos y dos. Dos de orquesta, dos de reminiscencia. Hacer pruebas del año. Con el dos y dos, que la verdad no me está yendo mal. Y hacer pruebas de daño con el set nuevo. Como quede. Y a ver si al fin lo he logrado set y ya solamente nos faltaría Arlequino. Oye, pues nada. Bastante contento hoy, la verdad. No suele ser, no sé hablar, ya estoy nervioso. No suele ser habituar un subiendo artefactos que me suban relativamente bien como han subido. Así que, contento. La táctica al final va a ser esta. Dejar el dominio. Abandonar durante un mes. Volver tres, cuatro veces. Subir. Y a ver qué pasa. En fin. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.